La razón número 6 para venir a Ubrique es probar el boniato asado. Ni siquiera tendrás que salir a buscar este tubérculo. Basta con esperar a que llame a tu puerta. En fin, sé lo que me digo. Si quieres probar uno de los mejores manjares típicos de este pueblo, llama a Teleboniato. ¿Qué llevamos ahí? Estos son unos boniatillos para asarlos, porque esto es muy típico aquí en el pueblo. De asar los boniatillos ahí en el horno y eso. ¿Queréis saber algo más? Entra para dentro y lo vemos, ¿vale? Venga. Claro. ¿Tantos boniatos se comen en Ubrique? Este año hemos empezado un poquito más tarde, porque no hacíamos frío. Siempre es bueno que haga frío para el boniato. Y estaremos más o menos hasta marzo o por ahí. ¿Están listos? Bueno, vamos a mirar después de dos horas y cuarto a ver si está asado. Bueno, mira. Esto está ya. ¿Cómo se sabe? Sabe porque está tierno, que esté tierno. Y el pellejito que esté como rugoso, así, ¿eh? Leñade que está ya el boniato cocido. ¿Qué pinta tiene eso? Pues mira. Ya que está esto asado, los boniatos, las magdalenas, el pan, que está todo preparado, a repartirlo ahora ya a domicilio. ¿Queréis venirse conmigo, eh? Que seamos un rato. Pues venga, vámonos. Teleboniato en marcha. Aquí en Ubrique somos el teleboniato. Así vamos todos los días, repartiendo los boniatos, el pan, todo. ¡Gracias! ¡Gracias!